A veces salgo a caminar sin rumbo fijo Y tomo el desvío para ascender Tengo pela, lluvia y los elementos El árbol y sus flamas hacia el firmamento Vamos a arrepentarnos sobre todo Esto ya no lo hemos hecho antes Si no, no estaríamos aquí de nuevo A veces sueño con otros planetas Y los énigmas se asuntó en molino Nos olvidamos que venimos en espacio Jugando a recordarnos en los espequismos Vamos a recontarnos sobre todo Esto ya no lo hemos hecho antes Si no, no estaríamos aquí de nuevo Mientras las cortinas caen como un fino verón Vivo el viento, el frío y la esperanza del verano Vamos a remontarnos sobre todo Esto ya no lo hemos hecho antes Esto ya no lo hemos hecho antes Si no, no estaríamos aquí de nuevo Si no, no estaríamos aquí de nuevo Gracias por ver el video